Bienvenidos y bienvenidas a las noticias de anime, manga, videojuegos y entretenimiento en general del 31 de octubre al 1 de noviembre del 2019. El día de hoy tendremos noticias acerca del desafortunado incendio en Japón, Overwatch y la eliminación del equipo mexicano, nuevo anime del creador de Lucky Star, nuevo avance de lava del recero y muchas noticias muy interesantes más. Recuerda que al final leeremos los mejores comentarios de las noticias pasadas, así que yo soy Alex y comenzamos. Multianime.com.mx Videojuegos, música, entretenimiento, cine, tecnología y mucho más. Empezamos con noticias tristes, lamentablemente ya que el castillo Shuri en Okinawa, Japón, se ha incendiado la noche del miércoles y durante toda la madrugada los bomberos en Japón estuvieron tratando de apaciguar este siniestro. Apenas no estábamos recuperando de lamentable incendio provocado por un loco en las oficinas de Kyoto Animation cuando nos llega este desafortunado evento, aunque aquí afortunadamente no hay víctimas mortales hasta ahora. Te dejo un video donde hablamos más a fondo acerca del incendio del castillo de Shuri en donde rescatamos unas imágenes muy tristes y desafortunadas acerca de este evento aquí arribita. Seguimos con notas tristes, ya que la cuenta oficial de Twitter del departamento editorial de la división de manga de la editorial Core Magazine reveló que el diseñador de personajes y autor Taichi Kiriyama falleció a finales de julio. Sin embargo, se dio a conocer hasta apenas debido al tiempo de luto que se guardaba. Recordemos que en Japón son muy solemnes con estas cuestiones. Kiriyama era popular por participar principalmente en el diseño de personajes en juegos para adultos, tales como Sex Friend, Made in Heaven, Super Is, los cuales inspiraron adaptaciones al anime. Descanse en paz el señor Taichi Kiriyama. Hablemos algo de cine. Una película súper popular del año pasado, Spider-Man Into the Spider-Verse, nos dejó ver que podía tener una secuela y una misteriosa publicación podría indicar que pronto sería anunciada. La noticia llegó a través de la página oficial de Twitter de Spider-Man Into the Spider-Verse, en donde fue publicada una imagen con los personajes de la película en estado de alerta con su sentido arácnido. Esta publicación fue acompañada del mensaje Algo pasa, nuestro sentido arácnido cosquillea. Retweet si el tuyo también. Así que esperemos una secuela de esta genial película animada producida por Sony Pictures, posiblemente para el 2020. Recordaremos que ya habíamos visto imágenes del nuevo acompañante de Ash en el nuevo anime de Pokémon, pero hasta ahora no habíamos notado la calidad de animación. Bien, The Pokémon Company acaba de poner fin a ese misterio, revelando un primer tráiler animado de la serie. En él se pueden apreciar el diseño del próximo arco de episodios y algunos elementos de la historia. En esta nueva aventura Ash conocerá a Gou, un joven entrenador que se unirá al veterano maestro Pokémon para recorrer la región de Galar. Este último adelanto no deja entrever muchos más detalles de la trama de la temporada, pero la productora ha revelado que su primer episodio se remontará al inicio de la franquicia, hace más de 20 años creo yo. El piloto servirá para recordar a los espectadores cómo se conocieron Ash y Pikachu. Y también tratará sobre un Pichu que recorre la región de Kanto. Así que estate pendiente de este nuevo anime de Pokémon. El inmortal Ash está de regreso. Y bien, el sitio oficial para el anime original Maesetsu del señor Kagami Yoshimitsu, creador de la archi-recontra reconocida Lucky Star, reveló el equipo de producción del proyecto. El anime se estrenará en el 2020. Este proyecto se centrará en cuatro chicas en el apogeo de su juventud, intentando alcanzar sus sueños mientras luchan galantemente. El manga, por otro lado, de Lucky Star comenzó a publicarse en el año 2013 y a la fecha cuenta con 10 volúmenes recopilatorios. Yoshimitsu puso el manga en pausa en el 2014 debido a un nuevo proyecto que estaba bajo planificación. Muy posiblemente se tratara de este nuevo anime. Mientras tanto, el estudio de Kyoto Animation produjo una adaptación al anime del manga Yu Nova en el 2007. También inspiró el anime spin-off Miyakawa Kenoku Fuku en el 2013. Enhorabuena para los fans de Lucky Star. Y bueno, pasemos a las noticias que tanto les gusta a ustedes. La página web oficial de la adaptación animada para televisión del manga Doki Hentai HX Eros de Ryoma Kitada ha publicado una imagen promocional y ha publicado el video con el anuncio del anime, el cual omitimos en estas noticias porque nos puede dar ban. Te comento que la historia se centra cuando unos extraterrestres conocidos como Kiseichu, parásito, invaden la tierra y comienzan a robar a las personas la fuente de su erótica energía H, robándoles de esa forma la voluntad de vivir. Reto Enjo, un chico de instituto se une a la organización de héroes llamada HX Eros y junto a cuatro hermosas chicas de instituto salvarán a la tierra de la amenaza alienígena. Mucho contenido suculento. Y bien, pasemos a algo menos acalorado. El sitio oficial para el anime basado en el grupo Idol 227 reveló un video promocional y una imagen basada en el personaje de Jun Toda, interpretado por Ruri Omino. La serie está programada para estrenarse en enero del 2020. Por su parte, el grupo Idol anunció en julio del 2017 que tendrían un proyecto animado y comenzaron a subir videos musicales con animación ese mismo año, hace ya dos. El fundador y productor del grupo AKB48, Yasushi Akimoto, también dirige al grupo Idol 227. El grupo se basa en el concepto de cruzar de la animación a la realidad y se compone de ocho personajes con su respectiva actriz de voz que se desempeñan ahora como Idols en la vida real. Cada personaje es realizado por un diseñador diferente, lo que le da bastante variedad al proyecto. Y bien, la edición de diciembre de la revista Comp Ace, de la editorial Kadokawa, reveló que Son y el artista Mizutaki comenzarán la publicación de un manga basado en la franquicia Touhou, que se titulará Touhou Tsuchioca Loads Ider Taichi no Suisei el próximo 26 de noviembre. ¡Estos japoneses y sus nombres tan largos! Recientemente, Aya Asuma finalizó el manga Touhou Ibarakasen Wild and Horned Hermit el pasado mes de junio. El manga se publicaba en la revista February de la editorial Ichihinsha, la franquicia Touhou Project ha lanzado 15 juegos principales, múltiples spin-offs y otros trabajos derivados hechos por los fanáticos basados en los personajes o historias de la serie. ¿Cuéntame, estás entusiasmado con este proyecto animado? Y bien, esta noticia les interesará más a los veteranos del anime, ya que el sitio oficial de la quinta temporada de OVAS del anime Tenchimuyo, de Ryo Oki, reveló que la temporada tendrá un total de 6 lanzamientos en home video, con el primer lanzamiento programado para el 28 de febrero del 2020. El resto de los lanzamientos están programados para el 29 de mayo del 2020, 28 de agosto del 2020, 27 de noviembre del 2020 también, 26 de febrero del 2021, 28 de mayo del 2021. O sea, tendremos Tenchimuyo para rato. Aquellos que compren los 6 lanzamientos recibirán una novela con la trama redactada de la temporada. Originalmente, Tenchimuyo es el título de una OVA lanzada en 1992, que fue el primero de una franquicia de multimedios con numerosas secuelas y spin-offs. El OVA fue seguido por Tenchimuyo 2 y por Tenchimuyo 3. Recientemente, la cuarta temporada de OVA se titula Tenchimuyo 4. Se estrenó en el 2016, después de 11 años de inactividad de la franquicia. La temporada contó con 4 episodios, siendo el último lanzado en septiembre del 2017. Así que, pues, lánzate por todos los DVDs para que te den tu novela con la trama de la temporada. Y bien, a lo que veniste. La página web oficial de la franquicia basada en la serie de novelas ligeras de ReZero, escritas por Tapei Nagatsuki e ilustradas por Shinichiro Otsoka, ha publicado una tercera promo y una nueva imagen de la segunda OVA de la franquicia, titulada ReZero Hyoketsu no Kitsuna. La base estrenará en cines el 8 de noviembre. En una semana ya la podrán ver allá en Japón. La nueva ahora adaptará, como se conocieron en Milei Pak, la novela precuela original ReZero Kara Hajimeru Senjitsu Tan. Se incluyó con el primer volumen en Blu-ray del anime. Nagatsuki comenzó la serie de novelas en la web. Shose Tsuka de Ninaro Ikadokawa puso a la venta el 16º volumen el pasado 24 de marzo, apenitas. La adaptación animada para televisión ya sabemos que fue compuesta por 25 episodios y se estrenó en abril del 2016. ¡Qué rápido pasa el tiempo! Y pues bueno, recuerda que actualmente tiene anunciada una segunda temporada. ¿Estás ansioso por este lanzamiento? Déjamelo en los comentarios. Y bueno, pasemos a algo de videojuegos, ya que hoy se celebró la BlizzCon y se revelaron dos juegos sumamente importantes. El primero de ellos ha sido Diablo 4, con un increíble tráiler cinemático, así como un primer vistazo al gameplay de este RPG isométrico. Además del tráiler previamente mostrado, Blizzard también compartió el primer gameplay de este anticipado título. ¿Y tú eres fan de la saga de Diablo? Déjamelo saber en los comentarios. Y el segundo juego importante que se presentó fue Overwatch 2. En esta ocasión participaremos en un modo PvE enfocado a la historia y experiencia cooperativa, en donde podremos subir de nivel y obtener nuevas habilidades, así como modificarlas a nuestro gusto. Sin embargo, si lo tuyo es más el aspecto PvP, te tenemos buenas noticias, ya que con un nuevo modo conocido como Posh, llegará en esta entrega. De igual forma, podremos competir en nuevos mapas y más héroes llegarán en el futuro. Al fin, más héroes. Los nuevos mapas y héroes de Overwatch 2 también estarán disponibles en Overwatch 1, logrando un ambiente competitivo simultáneo. De igual forma, todos tus elementos cosméticos podrán ser transferidos a esta nueva entrega. Blizzard va con todo. ¿Y tú juegas Overwatch? ¿O eres más lolero? ¿O prefieres Fortnite? ¿O de plano Free Fire? Déjamelo saber en los comentarios. Y ya que estamos hablando de Overwatch, tenemos que se está llevando a cabo la Overwatch World Cup 2019, en donde el equipo mexicano empezó su participación ganando a su similar de Letonia por un aplastante 3 a 0. Lamentablemente, los representantes de nuestro país han perdido ante Rusia en las semifinales y han quedado fuera del torneo para no variar, también nos sacan en los videojuegos. Es una lástima el resultado de esta partida, pero el equipo mexicano se ha comprometido a seguir entrando. Esta es la primera vez que se crea una selección nacional para competir en un torneo de Overwatch. La Overwatch World Cup 2019 dio inicio el día de hoy y finaliza el próximo 2 de noviembre. Y bien, antes de terminar el video pasamos a los comentarios más destacados de nuestra edición pasada de Noticias de Anime. En esta ocasión, el buen Tren Herner Dull se encargó de hacer el comentario de el día. Nos dice, como siempre el rincón de la ironía porque por un lado la gente quería información de Death Stranding para saber qué tipo de juego era. Al final se queja de lo spoiler, si no decía directamente se iba a quejar como con el caso de No Man's Sky. ¿Se acuerdan de eso? Tienes toda la razón mi buen Tren Herner Dull. Nos dice, lo de una novela que de Sao terminara respectivamente era el spin-off. Suena interesante ya que de ahí se aclaran muchas dudas relacionadas con Asuna. Si tengo chance de leerlo, lo que me falta. Y pues sí, porque como bien comentas, esta novela spin-off de Sao nos da muchos detalles acerca que no vimos en el anime. Y ni siquiera en las novelas originales. ¿Qué más nos dice el buen Tren Herner Dull? Nos dice, una continuación de Digimon 3, pero desde el lado del protagonista de Digimon 2 sería interesante ver la cosa desde su punto de vista. Claro que sí, mi buen Tren Herner Dull. Muchísimas gracias por haber comentado en esta edición de noticias, en la edición pasada de noticias de anime. Recuerden visitar el canal de Tren Herner Dull. Y pues aquí terminamos los comentarios de esta edición. Y bueno, pues muchas gracias a todos por haber comentado, participado, dándole like o dislike al video anterior. Estas fueron las noticias más destacadas del anime y el mundo geek del 31 de octubre al 1 de noviembre del 2019. Recuerda suscribirte, dejar tus comentarios de este video para que salgan en el próximo. Compartirlo, darle like o dislike si no te gustó, pero no te vayas sin hacer nada. Yo soy Alex y estamos en contacto. Recuerda visitarnos en nuestro sitio web multianime.com.mx Y en nuestras redes sociales como Facebook, Twitter y Google+.